Ahora que llegaste para abrirme los ojos Sofita, lo que dije anoche es verdad. ¿Estás bien? Sí, sí, pero... ¿Pero qué? Antonio, antes de que sigas yo tengo que decirte algo. Y bueno, sé que en estas épocas es extraño lo que te voy a decir, pero... Soy virgen. ¿Qué piensas? Pienso que cuando alguien como tú toma una decisión así lo que está pensando es que lo fundamental en el sexo es que hay que hacerlo con amor. ¿O acaso es una religión seguir siendo virgen hasta el matrimonio? En realidad no. Solo que pienso que hacer el amor con alguien es un paso muy importante para cualquier persona. Entregarse así tiene que ser muy especial y tiene que ser... Tiene que ser un momento mágico. Y con la persona correcta. ¿Tú piensas que yo soy esa persona? Porque para mí hacer el amor contigo estoy seguro que va a ser como hacer el amor por primera vez. ¿Sabes? Es increíble lo que hace la ambición. Aceptaron todo lo que le dijimos sin condiciones. En seis meses van a estar llorando. Ay, sí, te felicito, papá. Pero ¿sabes qué? Yo lo pensé mejor y quiero mi venganza personal. Debe. Ay. ¿De qué estás hablando? Papá. Bueno, que trabajar con ellos está bien. Quitarles todo también. Pero yo quiero que Antonio me vuelva a pedir matrimonio para esta vez ser yo la que lo deje plantado delante de todo el mundo. ¿Qué tal? Muy bien. Sofía, desde que te conocí soy un hombre mejor. Tienes que creerme. Tengo nervios. Nervios de equivocarme. De dar este paso y luego descubrir que para ti no fue más que un juego. Cuando por fin conozco una mujer que de verdad me interesa, viene mi pasado a cobrarme cuentas. Yo sé que me lo merezco. Pero tú me puedes ayudar. ¿Sí? Sálvame. Sácame de aquí, sácame de este infierno. No, desde ese amor que me está matando. Tienes razón. Nada de esto vale la pena si no hay amor. Y solamente hoy que te veo a ti, lo entiendo. yo de verdad creería que el amor no existía. Este amor me está matando y no puedo encontrarle una explicación. Es difícil aceptar que de ti me estoy enamorando. Antonio, solo quiero avisarte que en cinco minutos estoy en casa de la abuela. ¿Le contestó? No. ¿Sofía? Tampoco. ¿No puede ir más rápido? ¿Qué pasó, eh? Este amor me está matando y no puedo encontrarle una explicación. Es difícil aceptar que de ti me estoy enamorando. No en las noches se hace largas si no estás junto a mí. Antonio, yo quiero que sepas que lo que va a pasar es porque confío plenamente en ti. voy a compartir contigo el momento más importante de mi vida. Y quiero que sea el mejor. Trátame bien. Siempre trátame bien. Este amor me está matando. No lo puedo arrancar de mi corazón. Es difícil aceptar que de ti me estoy enamorando. Hoy las noches se hacen largas si no estás junto a mí. dame la oportunidad de volverte a tener en mis brazos. Tenerte en mis brazos. Ya, cosita rica, mira, yo estoy seguro que Sofía te va a perdonar si le explicas bien que su mamá te obligó a delatarla, ¿sí? Ay, no, cosita rica, ahora que me voy a quedar sola, solita por el mundo, tú no me vas a dejar, ¿verdad? Ay, cosita rica, eso nunca va a pasar. Permiso, perdón. Jenny, ¿dónde andabas metido? Rocky lleva todo el día buscándote en el celular con urgencia. Ay, Jenny, pero me lo cortó por exceso de pago, ¿sí? ¿Qué pasó? Quería que subieras a la reunión con los productores. A ver, a ver, a ver, ¿cuáles productores? Los que llamaron esta mañana, gente muy importante. Todo el barrio está pendiente, están ahí en casa de Rocky haciendo audiciones. Dale, muévete, muévete. ¡Que te mueva! Pues bueno, antes que nada quiero agradecerles que nos hayan dado esta oportunidad. De verdad, y también, por supuesto, agradecer a Dios y a mi viejo lindo que nos está viendo desde el cielo. Y a alguien muy especial. Alguien que es mi luz, mi inspiración. Sofía, porque aunque no lo crean, todo lo que dice la canción es verdad. Ella es como una musa sacada de un sueño. Así que bueno, donde quiera que ella esté, se lo dedico. Y bueno, pues solo sobra decir que hemos trabajado muy duro. Bueno, no lo dudamos ni por un segundo, pero mi hermano, vinimos a oírlos cantar. Por supuesto, claro. Claro. ¿Están listos? ¿Listo, listo, listo? Venga. Que yo recuerdo es la primera vez Que con una mirada me dejé vencer Con esa carita de niña Y su silueta de mujer Siento que muero Si no la vuelvo a ver Es necesario que ella sepa Lo que siento Que yo recuerdo es la primera vez Que toco mi guitarra hasta el amanecer Pensando en tu rostro, mi niña ¿Ya terminaron? ¡Ay, ya va! ¡Muévanse! Rosa, yo te dije Que esto no iba a funcionar bien Fuera una buena idea Mamá, yo te insisto Hay que hacer lo que sea Con tal de que Sofía no comita una equivocación Si llegamos tarde Se va a arrepentir toda la vida Con tan solo tu sonrisa Me enamoro cada día más Sofía, tan bella y sencilla Cuando quisieras saborear tu piel Sofía, tú me llenas de alegría Con tan solo tu sonrisa me enamoro cada día más Sofía, llena de vida Como quisiera amanecer junto a ti Sofía